qué tal amigos buenos días buenas tardes a un día como hoy vamos a empezar a trabajar hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bueno vamos a continuar con este vídeo que estamos viendo la vez pasada de una instalación de 24 cámaras de 2 megapíxeles y bueno como pueden observar el día de hoy pues estamos continuando con la instalación aquí como podemos observar estamos preparando lo que son los conectores de corriente lo que son los conectores de corriente para conectar lo que son dos cámaras bueno en prácticamente en esta área que estamos colocado vamos a poner una imagen por aquí donde estamos ubicado ahorita dentro del dentro de la nave no entonces este voy a poner en cámara en cámara rápida está este vídeo para que no se nos aburran y bueno pues como les comentaba en esta área que estamos trabajando el día de hoy en este segundo vídeo como pueden observar estamos casi al fondo de esta nave aquí lo que estamos haciendo preparando lo que es unos cables para conectar una fuente de alimentación de 11 a 15 volts de 5 amperes es un pequeño gabinete de plástico con la capacidad de conectar una batería de respaldo de 7 amperes y bueno esta fuente pues cuenta con 4 salidas de voltaje a 12 volts para 4 cámaras y bueno pues el día de hoy estamos colocando o preparando los cables para conectar lo que son dos cámaras que vemos aquí en pantalla que vamos a cambiar por unas nuevas que también ya la tenemos por aquí y bien pues vamos a estar entonces preparando esta fuente de alimentación de 11 a 15 volts y ver cómo funciona ya que pues es la primera vez que vamos a utilizar esta fuente y pues me gustó ahora sí que el tipo de cómo está no vamos a utilizar el respaldo de batería solamente la fuente pura fuente y bueno pues vamos a ver cómo funciona bien les comentaba que en este lugar donde estamos pues vamos a alimentar estas cámaras ya que por la distancia les comentaba también que la instalación ya estaba hecha el cableado y aquí solamente el cliente nos contrató para pues hacer un una reinstalación de estas cámaras ya que por el tiempo esas cámaras son analógicas y bueno pues vamos a estar cambiando como les comentaba la energía pues no le llega perfectamente bien a estas cámaras por el tipo de cable que es aleación a aluminio y por esta razón pues vamos a colocar una fuente de alimentación en esta área para poder alimentarlas y así tener pues la opción de que las cámaras se vean ya que por la distancia la alimentación no le llega de la fuente centralizada y pues vamos a estar haciendo varias cosas en esta área como les comentaba vamos a conectar lo que son cuatro cámaras vamos a alimentar cuatro cámaras en esta área y bueno aquí vemos que ya estamos colocando las nuevas cámaras de dos megapíxeles de la marca Edcon vale entonces vamos a seguir por aquí compañeros aquí les dejo con este video para que observen cual es bueno cual es el trabajo que estamos haciendo aquí en esta en esta nave en esta empresa de textiles pues esperemos que todo salga bien y bueno pues vamos a continuar con esto regresamos y bueno pues Bien, por ahí se nos olvidaba El modelo de esta fuente Para que ustedes igual la puedan conseguir O en dado caso que les guste El modelo de esta fuente que vamos a utilizar Es el PS12D C4PBK De ratito PS12DC 4P B de Bravo K de Kilo ¿Quién sabe? Sí ¿Cuál es la que se ve? ¿La de aquel lado? A ver, voy a pasar la mano ¿Cuánto es la que se ve? Esta no, la otra no No, la otra no No gusta nada Pero el otro no sube todavía Ya sé cuál es Ahí nomás le echas un poquito allá Que prendan, ¿no? Todos Cuatro Ajá Bueno, cuatro porque faltan Faltarían dos allá Y bien amigos Pues aquí ya tenemos prácticamente Ya conectado las cuatro cámaras Vamos a hacer pruebas Esperemos que no haya fallas Por ahí hicimos un pequeño empate A un cable que ya estaba instalado Vamos a ver cómo funciona Y bueno Procedemos Como pueden observar ahí Tenemos un pequeño problemita Un pequeño corto Que la luz verde está parpelleando Eso significa que tenemos algún corto por ahí Entonces Esto es la falla que vamos a revisar en unos momentos No Bien, aquí lo que vamos a hacer Es desconectar Las últimas dos cámaras Que conectamos Para así detectar la falla Aquí podemos pensar De que a lo mejor la fuente No está levantando Y bueno Entonces vamos a desconectar Lo que son las dos últimas cámaras Que conectamos Y así seguir haciendo las pruebas Vamos a revisar los cables El tendido de cable Anterior A ver Bien Vamos a revisar Y también La segunda Y la segunda ¿Las mismas están en ela? ¿Las mismas están en ela? ¿Las mismas están en ela? No sé ¿Las mismas están en ela? Perfecto, amigo. Al parecer la fuente no está jalando como tal. Estamos teniendo interferencias o fallas. La alimentación no le está llegando a una cámara. Por lo tanto, vamos a conectar solamente dos cámaras. Y vamos a seguir haciendo las pruebas. ¿Se ve la interferencia? Perfecto. Al parecer ahí las dos cámaras que la dejamos son las que están aquí cerca. Pues están ya funcionando correctamente sin las pequeñas interferencias. Aquí como podemos observar, vamos a agregar una fuente de alimentación de cuatro canales también extra para las dos cámaras restantes. Bien, aquí lo que estamos haciendo es volver a conectar las cámaras que ya estaban cableadas. Solamente le estamos dando alimentación. Y vamos a ver qué procede. Toda esta instalación que estamos observando son instalaciones rústicas. No lleva tubería, todo el cableado va sobrepuesto sobre tubos, sobre paredes, sobre las láminas, sobre la estructura metálica de la nave. Por lo tanto, pues no necesita tanta estética. Y bueno, pues ahora sí que también el cliente se dijo que se utilizara el mismo cable. Entonces estamos utilizando el mismo cable. En este caso, pues también se le sugirió cambiar el cable, pero como el cliente no quiso. Pero realmente estamos metiendo cable, pero para alimentación, para llegar bien a las cámaras y poder alimentarlas. Ahí está. Ya por ahí nos están contestando que ya encendió algunas cámaras. A ver. Entonces el cable que va para allá, amor. Perfecto. Detectamos ahí que es una cámara que está fallando. Una de ellas sí se alcanzó a ver. La otra se apagó, me comentan. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos. Tres. Tres. Vamos a ver si podemos cablear. Vemos si podemos pasar por ahí el cable, ¿verdad? O por allá. Que caiga. No, 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 no. No, no, no. Ajá. Ya que ha metido el cable, ¿no? ¿Cuántos son metros que hacer? Veinte. Bueno, veinte. Perfecto, amigo. Entonces vamos a proceder a medir el cable. Vamos a meterle 30 o 35 metros. Vamos a calcularle más o menos. No queremos andar con todo este cable por ahí. Entonces vamos a calcularle nada más. Y vamos a cablear a la cámara que nos está dando por ahí el pequeño problema, ¿vale? Entonces, seguimos, amigos. Bien, el tipo de cable que estamos utilizando es el cable categoría 6, de color azul. Es para interior. Y bueno, continuamos. Bien, aquí lo que estamos viendo, ya es, ya estamos colocando el cable de alimentación. No es de, para video. Simplemente es para llevar la alimentación a las cámaras que no está llegando bien la energía. Y bueno, vamos a cablear por aquí. No es la ruta que va hacia la cámara desde el DVR. Ya que estamos viendo por dónde llevar la alimentación. Y bien, pues aquí nos encontramos con un agujero de ventilación que ya no está funcionando. Ahí lo que estamos haciendo es probar si, ver si no hay problema al momento de pasar. No vaya a haber algún movimiento de las hélices de este extractor de calor. Y bueno, aquí encontramos un pequeño agujero y vamos a proceder a pasar el cable por ahí. Y bueno, aquí encontramos un pequeño agujero y vamos a proceder a pasar el cable por ahí. Como pueden observar, estamos encima de una oficina, arriba de los plafones. Pero pues bueno, estamos subiendo donde realmente está una división de una oficina de la otra. Prácticamente estamos haciendo un circo aquí. Ahí le estoy indicando a la persona de que ya el cable se acabó. Y bueno, hay que se regrese. Vamos a ir por cinchos para poder sujetar el cable. ¿Qué cayó bien? Sí. Cinchos grandes, ¿no? Pero sí hay chance de entrar, ¿no? ¿Ahí? ¿Hay chance de entrar ahí? Píralos. Puro equilibrio, puro equilibrio, compañeros. Pisamos en falso, nos vamos. Bien, este pequeño cincho que le estamos poniendo es para que el cable no se levante, no se estire, no se nos corra otra vez. Ya que vamos a hacer, vamos a estar jalando, entonces necesitamos sujetarlo para que no se vaya. Y estamos probando que las hélices de este extractor no le pegue. Bueno, pues como les comentaba, pues ese extractor ya no funciona. Se ve que ya está fuera de servicio, entonces por lo tanto, pues más nuestro a favor. Ahorita vamos a deshabilitarlo completamente con unas cosas que encontramos por acá. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a inmovilizar este, estas hélices. Para que no den vueltas, ya que no está funcionando, está fuera de servicio. Perfecto, concluimos, vámonos a cablear. Bien, ahora nos vamos por la parte de atrás donde están unos, este, unas máquinas bien peligrosas. Y bueno, vamos a estar trabajando aquí con cuidado con máquinas de vapor. Y bueno, estos tubos pues están súper calientes, entonces vamos a estar trabajando aquí con mucho cuidado. Por abajo, porque está caliente, no es la madre. Esa también está caliente. Bien, ahí estamos viendo cómo poder ingresar a esta área, ya que el cable cayó por ese lugar. Sí, vea, intentamos. Intentamos amarrar. Ahí está amarrado ahí. Ya no da. Ya no da. Ahí como pueden observar o escuchar, la compañera nos está diciendo que con cuidado, porque ya que puede ser tubo caliente, ese es el cable que vamos a cambiar. De hecho, por ahí detectamos que ya el cable estaba desgastado o cortado, yo creo que por el calor de las máquinas, o el calor de la tubería, o por algún jalón que por ahí sufrió de tanto movimiento. Y bueno, pues vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a empatar aquí, vamos a hacer un pequeño amarre para poder jalar el cable hacia la cámara que vamos a estar alimentando. Y bueno, vamos a seguir con esto. Y bueno, vamos a seguir con esto. Bien, espero no se mareen con tanto movimiento que estamos haciendo, pero vamos a estar adelantando el video así. Y bueno, espero que no los hayan mareado. Aquí sí lo voy a amarrar, ¿verdad? Ahí sí pasa para jalarla. Por estos tubos que le estamos pasando no son de tubo caliente, ¿eh? No vayan a pensar que estamos metiendo por el mismo, los mismos tubos y estamos cometiendo un error. Bueno, este es una tubería de agua. Y bueno, no nos afecta. Perfecto amigos, ya estamos a punto de concluir con este video. Este, pues como pueden ver y observar, pues no se nos complicó tanto al momento de estar pasando este cable. Lo estábamos viendo difícil, pero pues ya al momento no se nos hizo, ¿vale? Entonces, este, vamos a concluir con este video, pero nos vemos en el próximo video, en un tercer video, o yo creo que hasta un cuarto video va a haber, para mostrarle ya el final de esta instalación. Y bueno, pues, hasta aquí les dejamos este video, espero que les haya gustado, servido, de alguna experiencia que estemos, de alguna experiencia que estamos pasando, o pues mostrándoles de cómo instalamos las cámaras. Bueno, esto puede depender de diferente forma, en cualquier lugar que nosotros nos toque instalar. En este caso estamos aquí en una empresa de textiles. Y bueno, hay que tener mucho cuidado al momento de estar trabajando en zonas de alto riesgo, ¿no? Hay que llevar cascos, guantes, botas, etc. Y por supuesto, en esta ocasión también cubrebocas, ¿no? Por, aparte de la pandemia, esto desde el COVID, también por el polvo y la pelusa que suelta, ¿no? De la tela de los hilos, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí el video, los dejamos con este video, y nos vemos en el siguiente video. Gracias, compartan este video, suscríbanse, en la página principal, estamos dejando un número de WhatsApp, para que ustedes nos contacten, si tienen alguna duda, alguna consulta. Y también, pues, los equipos que estamos utilizando, nosotros lo vendemos, nosotros lo promocionamos, y si quieren adquirir alguna, algún producto, pues nos pueden mandar un WhatsApp, y pues claro, pues ahí estaremos contestando. Entonces, nos vemos en el próximo video. Chao.